Ahora sí, Hernán Churba, con nosotros. Gracias por venir, Hernán. A ustedes por invito. ¿Cómo llegaste a la casa, a la famosa casa de Banfield, de Sandro? ¿A quién convenciste para poder pasar y descubrir todos sus tesoros? Usted que pagara un montón de plata. ¿Cómo fue? Bueno, fue todo lo contrario, en realidad. No hay que ver. Sí, fue... De hecho, fue natural. A ver. Conozco a Pablo, que es el hijo de Olga. Ahí estamos viendo las fotos que hiciste, o algunas de las fotos que hiciste. Algunas de esas. ¡Guau! Conozco a Pablo, el hijo de Olga. Yo en ese momento daba un workshop en una escuela de fotografía. Y, bueno, él era mi asistente para una mano ahí. Después empieza también a darme una mano en mis producciones de fotos, sin saber yo que él era realmente el hijo de Olga. Y una vuelta conversando acerca de lo que hacía antes, me comentaba de que él había trabajado con el marido de la madre. Sí, me vuelvo. Que ya había fallecido, que era cantante. Todo re normal. Todo normal. ¿Qué hacía tu papá? No, ¿qué hacía el marido de tu mamá? Era cantante. Ah, mirá. Ay, ¿cómo se llamaba? Roberto. ¿Roberto qué? Ay, me da vergüenza. Roberto Sánchez. Ah, bueno, pequeño detalle. Roberto Sánchez antes. Bueno, ahí surgió todo el tema. Hablamos bastante del asunto. Me contó cómo lo acompañó durante los últimos años. Y surgió una visita a Banfield, a la casa, para conocer la casa. No la podías creer. No la conocía Olga, no. No, era llegar al muro y encontrarte... ¿Qué se siente cuando uno entra? ¿Se siente esa energía? ¿Está él presente? 100%. Claro. Está ahí. Llegás y, bueno, primero tenés la incertidumbre de lo que te vas a encontrar. Y decime una cosa, y te interrumpo mientras tenemos las fotos. ¿Así está ahora? Esto es ahora, no es que son fotos... No, estas fotos las hiciste hace cuánto. Bueno, es un proyecto que llevó dos años. Pero bueno, la casa está igual que hace dos años. O sea, la casa está intacta como él... A mí me pasaron un trapo a ponerle... Esto es la casa de Sandro, la casa del, como dice... Estiramos un poco la cama. Claro, estiramos un poquito como para que... Es la casa de él y es la famosa pared, ¿no? Todo lo que nunca pudimos ver, el muro. El muro que está del otro lado del... ¿Qué es ese parque? Un juego. ¿Ahí vive Olga con su hijo? Olga. ¿Solamente Olga? Pablo está casado, tiene su mujer, su hija. Qué casona, ¿no? Para ella debe ser fuerte, ¿no? Estar ahí transitando la diaria, más allá de lo que es una casa enorme para una sola persona, por eso que decís vos, la presencia de él, que es omnipresente. Definitivamente, y se lo nota en cada uno de los ambientes. Y bueno, surgió la idea de fotografiar este proyecto porque lo amerita, porque es una casa que no solamente desde el lado estético, sino del lado energético, de lo que te transmite, está bueno para fotografiar. ¿Y cómo tomás la decisión de qué foto? Porque me imagino que es una mansión enorme, pero ¿cuál es la foto que va? ¿Cómo te lo imaginaste? Bueno, es un proceso en realidad. Primero la recorrimos sin saber que iba a existir el proyecto. A partir de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer el proyecto y hay que fotografiar todos los ambientes. Fui durante dos años un montón de veces donde fotografiábamos, refotografiábamos, desde planos abiertos, planos detalles que contaban mejor ciertas cosas, pero tratando de contar todo lo que nos inquietaba o que nos parecía que estaba bueno contar y que transmitaba algo y en base a eso después elegimos cuáles son las fotos. ¿Con qué idea? O sea, ¿vos quisiste hacer esto o con qué idea? A mí me gusta contar historias de cualquier tipo, sean con fotografía, filmando o como fuere. Y me parecía que acá hay una historia que contar. La casa es una historia. Sí, y hablar, pero como nunca se mostró, ¿Olga aceptó rápidamente? Bueno, lo hablé con Pablo cuando volvíamos la primera vez de ahí de Banfield. Teníamos una muy buena relación, por lo cual, digamos, entramos por un buen lugar. Y Olga aceptó, nos recibió muy bien y, bueno, ella de hecho estaba en la casa cuando hacíamos las fotos. No es que estaba encima nuestro, pero estaba por ahí y nos daba de comer y todo. Sí, pero ya cuando fuiste la quinta vez, me dijeron, ¿otra vez este acá sacando fotos? No, no, no. Fue claro el proyecto desde la primera vez que fui a fotografiar. O sea, la primera vez fui a conocer y después, cuando volví a la segunda, ya era para fotografiar y ella se había aceptado y fue siempre todo muy claro. ¿Y hubo algo, perdón, que te dijera, esto no, esto es privado, esta puerta está cerrada, nada? No, 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 para nada. Me abrieron absolutamente todo. Lo que pasa es que primero era, obviamente, en secreto, de alguna manera, nosotros no dijimos nada porque sabíamos que iba a generar revuelo, pero dentro de ese contexto pudimos hacer lo que quiera. ¿Algo que encontraste en la casa, que dijiste, nada, esto no lo puedo creer? Lo que más me llamó la atención de la casa es la diversidad que hay en cada uno de los ambientes, porque todos son muy especiales, pero son muy distintos entre sí. De repente me encontré con una biblioteca, que era un espacio muy fuerte, donde las paredes son rojas, todo oscuro, eso no lo podés creer. No conozco a otra persona que tenga un ambiente así, pero bueno, te lo imaginás a él ahí, sí, definitivamente es absolutamente imposible. ¿Y Olga cobró por esta foto, por permitirme entrar? No, nadie cobró. Esto es un proyecto que se hizo simplemente porque a nosotros, a mí me generó la inquietud. ¿Y qué tiene que fin? ¿Una posición, un libro? Bueno, ¿qué va a hacer con todas estas fotos? Que estas son poquitas en comparación, es un muestreo. Bueno, es un muestreo. Lo que está bueno aclarar es que esto es solamente una parte, el proyecto completo lo encuentran en hernanchurba.com barra Banfield. ¿Cuántas fotos son? Son más de 100 fotos. Oh, muchísimas. Exactamente. ¿Y el museo que se iba a abrir en su casa? No, no es que se iba. Se cumple en 10 años, ¿no? Se cumple en 10 años y el proyecto es que esto se haga museo, porque todas las razones son buenas para que así lo sea. ¿Y por qué no lo es todavía? Por Olga. Se cumple en 10 años, estaría buenísimo. Bueno, Olga es la primera interesada en que esto se haga museo. Me consta a mí lo que hablamos y lanzar el proyecto ahora viene a reforzar un poquitito esta idea también. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hacer la museo es la manera de preservarlo como patrimonio cultural, de que quede abierto, que cualquiera la puede ir a visitar y donde está todo ahí y de que pueda sostenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Al ser un museo. Sí, sí. Así que, bueno. Y ella en el día a día, en el trato, porque, bueno, es una mujer bastante, no inaccesible, ni mucho menos, pero, bueno, tiene su perfil bajo, no es ella la famosa, le tocó acompañar a este grande, a este ídolo, a este ícono, pero nunca se ha querido mostrar demasiado. ¿Cómo fue el trato con Olga? Súper amable. Es una persona de muy bajo perfil, tal como lo decís, pero muy amable, muy amable. Realmente, palabras de agradecimiento hacia Olga. ¿Nos podés recordar dónde se ven todas las fotos para la gente que le picó la curiosidad y quiere ver todo lo que tiene la casa de Sandro por dentro? Bien, el proyecto, lo completo lo pueden ver en hernanchurba.com barra Banfield. A partir de ahí, los que quieran compartir van a ayudar a promover de que esto se haga realmente un museo. Hace falta bastante voluntad, seguramente, desde los entes de cultura, que sería súper interesante que puedan colaborar con esto, o desde iniciativas privadas, pero yo creo que estas cuestiones tienen que venir al lado de la cultura para que queden como patrimonio. Gracias, Arran, gracias por permitirnos entrar un poco más a la casa de Sandro. El día de su cumpleaños, además. Muchas gracias. Es una manera de homenajearlo también. Con esa pequeña corbatita también, este color que es muy salvo.